¡1, 2, 0, Tolga! 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 ¡1, 1, Tolga! ¡1, 2, 0, Tolga! ¡1, 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 Tolga! Así suena Y se muera ¡Hola! Mi navidad porque es bonita A una fiesta me pico Mi navidad porque es bonita A una fiesta me pico Que la fiesta que llevaba Vaya que se lo digo Que la fiesta que llevaba Vaya que se lo digo Te lavaste la cara y el mono no 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 Te la vas, te la cale, el monolón. ¡Let's go! Cuando entramos a la fiesta, mi novia empezó a bailar. Cuando entramos a la fiesta, mi novia empezó a bailar. Pero a mí me daba pena, como no empezó a fumar. Pero a mí me daba pena, como no empezó a fumar. Te la vas, 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 te la vas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.